La canción Nueva Records les invita a disfrutar del tema a continuación presentado Interpreta, David Guedes, el embajador del guerrero, Coroco Sensacional Adelante, David Guedes La vida es alegre y dulce, la vida es dulce amistad La vida es alegre y dulce amistad, yo te lo digo, la vida es dulce amistad Lo digo yo, que pasa humilde penumbra, como velita que alumbra en medio de la tempestad Y así es al lío de la ontananza profunda, desde la aldea se divulga un juegón a llamarán Muchos me llaman diplomático del verso, al tiempo que otros me acercan hablando por no dejar Anacronismo y estigmatizan mi obra, pretendiendo a este veguero ponerlo como rival Y hay fariseos que inventan esto y lo otro, pero llegar a mi verso, donde hay la necesidad ¿Y qué culpa tengo yo? Que en mi casa se averguen a mi escuela fue la trinchera de los criollitos pa' hablar Con los grillos y el cracra de ranas en el pantano Algarabia de los pájaros, el amor de lo natural Y en la voz de Venezuela, marcando pa' usted en el tiempo Que nuestra alma llanera sigue rompiendo el silencio No permitamos que deshonren y atormenten la identidad y principio que de tanto el subconsciente Alce sus ojos, manténgase al día pendiente Que al camarón que te duerme, te lo lleva a la corriente Siga Miguel Ángel Pérez, tocando el arpa maestro Que ahí llegó Alexis Geredia con su cuadro de concierto Y al majo Edison Suárez, no se le escapa ni un puesto Y en el repique y chichaco, sea un derroche de talento Coroma sensacional Le comento a mi familia, familia santa La vida es como un panal Y tan solo hay que vivirla Serenamente, seleccionando el manal Y sean ustedes variedad y diversidad A quien no guste mi canto, no se le obligue a escuchar Pero oiré el sabio y aumentará su saber Y el prudente podrá ver benevolencia en santar Y les puedo asegurar, exponente de mi rama Con la verdad por delante, nunca temeremos nada Dijo el sabio Salomón, esta palabra sagrada Mejor el día de la muerte, que el día que al mundo llegaba Y mejor que el buen ungüento, te palo la buena fama Y si la sembramos hoy, o no, premiará mañana Y pensemos que al morir, el llanto inunde la sala Pero han quedado las huellas de una vida consagrada A la verdad y la justicia, a la fe y el amor proparte Y del hombre genio de América, así son célebres palabras A noble defensa, a honra, a quien no dude en un salto Y a aquel que abandona todo, por ser útil a su patria Diré que no pierde nada, gana cuando le consagra Dios concede la victoria, si es constante y más constante La moral y luce son, necesidad de estimaria Y en ser grande y en ser útil, está la gloria enmarcada Le digo como primicia, es de presión consagrada Naturalmente, Veguero, es mi verso y no se falla Ustedes saben, mi familia y amistades Mi verso es coleccionable Veguero, canta que grito Que lo confirme, ángel cine del orzano Veguero, espalme la mano Eufonia del llano y grito